Hola chivo hermanos, espero que se encuentren muy bien, pues aquí miren con la novedad les traigo los octavos de final de la Copa MX, clausura 19, pues creo que ya la mayoría sabemos como quedó esta fase que es directa a un solo partido, por el momento solamente vamos a definir lo que serían los cuartos de final. El primer partido es el martes 26 de febrero a las 7pm un Morelia contra Puebla, estos partidos son un poco difíciles caray, porque ya empieza otra nueva etapa de la Copa, muchos equipos alternan mitad titulares y mitad suplentes, otros siguen con su cuadro original con el que arrancó la Copa, entonces pues es un poco difícil saber cómo va a estar esta liguilla de octavos de final de la Copa y pues bueno, pues vamos a tratar de hacerlo un poco parejo, vamos a asimilar que todos los equipos van a reforzarse con 5 titulares y pues bueno, para mí quedaría de esta manera, recuerden ustedes en sus comentarios poner, no sé, su quiniela o ustedes a quién creen que pasarían a cuartos de final, en esta ocasión vuelvo a repetir, el primer partido el martes a las 7pm, Morelia contra Puebla, es un partido parejo, así lo veo yo, pero pues bueno, Morelia suele hacer buenas liguillas y creo que su estadio pesa, así es que yo le daré esta llave a Morelia, Morelia sería el primero que pasaría a cuartos de final, el siguiente partido es el mismo día a las 9.15 de la noche, una América contra Pachuca, por la localía, aunque Pachuca juega muy bien en el estadio Azteca, pues yo se la voy a dar a América, no se puede dar el lujo de dejar otra vez la Copa afuera y pues bueno, sería grato que estuviera en cuartos de final. El siguiente partido a la misma hora, 9.15, Xolos contra Alebrijes, este es un partido parejo en lo personal, muchos sé que se lo darían a Alebrijes porque va muy entusiasmado, hizo muy buena fase de grupos, pero pues bueno, yo se la voy a dar a Xolos sin duda alguna, Xolos es una, el estadio caliente es una plaza muy fuerte, así es que sin duda pasaría Xolos y pues bueno, el último partido de ese día sería el Dorados contra Atlas a la misma hora, esos tres partidos son a la misma hora en el estadio Banorte y pues bueno, es un partido pesado para Atlas, yo lo siento que se irían a penales este partido y pues bueno, pasaría Dorados, no tengo duda que Dorados va a ser un buen partido y pues sin duda sí pasaría el cuadro de Diego Armando Maradona. Y pues bueno, los siguientes duelos son el miércoles, iniciamos el miércoles con un Veracruz contra Mineros en el Luis Pirata Fuentes, a las 7 de la noche, es un partido interesante, Mineros es un equipo que aprieta muy fuerte, Veracruz pues bueno, en la liga no le está yendo nada bien, así es que yo creo que apostará por la copa y yo le voy a dar esta llave a Veracruz. El siguiente partido es un Pumas contra Zacatepec a las 7 de la noche también en el estadio olímpico universitario en CEU y pues bueno, obviamente se lo voy a dar a Pumas, caray, Pumas viene a la alza y pues bueno, está peleando por la liguilla, está teniendo con Marioni un torneo un tanto ascendente desde que tomó el control y pues yo se lo daré a Pumas sin lugar a duda. No veo un gran desnivel en cuanto a los planteles de ascenso y de primera división, pero pues en este caso creo que ya metiendo jugadores titulares a la fase final, pues si los equipos de primera división tienen mayor calidad, así es que se lo daremos a Pumas. El siguiente partido es un Juárez contra León en el estadio olímpico, este partido es a las 8.15 de la noche y pues bueno, este partido sí siento que a León le va a pesar Ciudad Juárez y Juárez va a dar la sorpresa a mi gusto, va a eliminar a León y pues bueno, ahí tendremos la sorpresa de esta fase directa y pues bueno, el último partido y por el que más espero es el Chivas contra San Luis. Miren, recuerden, Chivas, si llega a pasar, que yo se lo voy a dar a Chivas obviamente, para mí pasaría el rebaño sagrado, se enfrentaría en los cuartos de final contra el América. De esta fase de grupos y pues bueno, no sé, así quedaría para mí los cuartos de final, ya saben que ustedes tienen la mejor decisión y pues bueno, pues quedaría el primer duelo sería un Morelia contra Tijuana, el segundo sería América contra Chivas, un partidazo, un señor partido. Recordemos que la última copa los eliminamos en las semifinales, en penales, allá en el Azteca y pues bueno, la tercera llave queda un Juárez contra un Veracruz y por último, pues un partido interesante sería Pumas contra Dorados. Y pues bueno, Chivas hermanos, ya saben, si les gusta este tipo de videos, no olviden suscribirse y pues bueno, activar la campanita.